Estamos acercándonos ya al final de la parte más teórica del curso y aproximándonos a la parte práctica. Ya conocemos en qué consiste la modelización matemática, sus pasos, los tipos de modelos existentes y en qué situaciones la necesidad de experimentar con el modelo nos conduce a la construcción de simulaciones numéricas sobre una computadora. Finalmente, también hemos estudiado cómo se formula sobre el papel, de manera formal, el modelo de un fenómeno determinado. El paso siguiente que constituye el grueso de este curso es el de implementar dichas simulaciones, crear un programa informático que nos permita experimentar con el modelo. Este paso implica la necesidad de programar una computadora de alguna manera. Programar es una tarea a la vez compleja y apasionante, y el grado de eficacia y de satisfacción del usuario depende mucho de la elección de una herramienta que nos permita llevar a cabo esta programación de la manera más cercana a nuestros conocimientos previos y a nuestros intereses. Entre las herramientas que nos permiten crear modelos matemáticos genéricos, que pueden ser ejecutados, simulados, en una computadora, encontramos, sin ánimo de completitud, las siguientes. Lenguajes de programación genéricos, como C, Java, Python. Programas específicos de cálculo técnico y matemático, MATLAB, MATEMATICA, MAPLE. Entornos de autor basados en un lenguaje de programación, EasyJava Simulations, GlowScript, vPython. Programas de modelización basados en diagramas de flujo, Simulink, Vensim. Para este curso, hemos elegido utilizar la herramienta de autor denominada EasyJava Simulations, simulaciones sencillas en Java, como entorno para implementar todos nuestros modelos. EasyJava Simulations, o IJS, es una herramienta tanto de modelización como de autor. Es decir, además de ayudarle a crear una simulación de un modelo, le permite también añadir narrativa para explicar el mismo, y crear así una obra independiente, libre para ser distribuida. EJS cuenta, en efecto, con todos los componentes del proceso que hemos creído que necesita un autor de simulaciones. Además, EJS está expresamente dedicada a ayudarle a crear simulaciones de modelos matemáticos de sistemas de la ciencia o de la ingeniería. Lo que hace EJS diferente de la mayoría de los otros productos es que EJS no ha sido diseñado para hacer la vida más sencilla a los programadores profesionales, sino que ha sido concebido por profesores de ciencias para ser usado por profesores y estudiantes de ciencias o ingeniería. Esto es, para personas que están más interesadas en el contenido de la simulación, en el fenómeno mismo que se simula, que en los aspectos técnicos necesarios para construir la simulación. EJS ha sido diseñado para permitir a sus usuarios trabajar a un alto nivel conceptual, usando un conjunto de herramientas simplificadas y concentrando la mayoría de su tiempo en los aspectos científicos de la simulación, esperando que la computadora realice por sí misma todas las otras tareas también necesarias, pero que son fácilmente automatizables. El resultado final, generado automáticamente por EJS a partir de la descripción del autor, podría pasar, en términos de eficiencia y sofisticación, por la creación de un programador profesional. En particular, EJS crea aplicaciones Java que son independientes y multiplataforma, o applets que pueden ser incluidos en páginas HTML, como está viendo en las imágenes que está observando mientras hablo, y por tanto, distribuidos a través de Internet para que sean visualizados usando cualquier navegador web. Estas razones justifican, a nuestro parecer, la elección que hemos hecho de EJS como la herramienta para construir las simulaciones de este curso. Pues bien, volviendo a la implementación de simulaciones. A partir de un modelo formulado en la forma que hemos estudiado, con un conjunto de variables X y un conjunto de relaciones entre ellas dado por F, para poder implementar un programa de computadora con estas variables y con estas relaciones, es preciso ahora llevar a cabo los dos siguientes pasos. En primer lugar, declarar, para cada una de nuestras magnitudes, una variable de uno de los tipos disponibles en nuestro lenguaje de programación. Y en segundo lugar, expresar las relaciones dadas por F mediante algoritmos causales, es decir, algoritmos que nos permitan calcular, de manera perfectamente establecida y programable en nuestro lenguaje de programación las variables de estado a partir de las de entrada y las de salida a partir de las de estado. O dicho más simplemente, necesitamos poder escribir el código fuente del programa que calcule las variables desconocidas de la relación a partir de las que sí son conocidas. En el paso 1, la creación de variables, dado que usamos el lenguaje Java y por simplicidad, ya que Java ofrece una mayor variedad de tipos de variables, el catálogo de tipos de variables que usaremos nosotros será el siguiente. El tipo boolean de Java, para variables booleanas, es decir, que admiten valores verdaderos y falsos. El tipo int de Java, para números enteros. En alguna ocasión podremos incluso utilizar el tipo long de Java, para poder representar números enteros que sean muy grandes. El tipo double, para lo que llamaríamos números reales, pero que en puridad deberíamos llamar números de precisión de punto flotante. La disquisición es importante si se estudia un poco de análisis numérico y veremos un ejemplo en que esto queda patente. El tipo string, para textos. Y finalmente, el tipo object, para cualquier otro tipo de variable, aunque en alguna ocasión usaremos objetos de clases determinadas de Java. En el paso 2, podemos usar la amplia variedad de sentencias y construcciones proporcionadas por el lenguaje Java para expresar nuestros algoritmos. Sobre todo usaremos expresiones matemáticas, condicionales, del tipo ifelse o switch, bucles, del tipo for, while. Y, excepcionalmente, recurriremos también a alguna llamada a algún método de un objeto, haciendo uso de la estructura de orientación a objetos de Java. Pero esto será para usar funciones matemáticas de la librería de Java, como el seno o el coseno de un ángulo, o, en algunos pocos casos, para controlar en detalle algún elemento de la visualización gráfica. En la práctica, un conjunto reducido de tipos de variables y de construcciones Java sencillas, usado con habilidad, permite crear una gran variedad de algoritmos, que serán suficientes para los modelos que nos plantearemos nosotros. A menudo me preguntan si es preciso saber programar muy bien en Java para poder realizar este curso, o para usar el programa EJS. La respuesta es sí y no. Me explico. Ya hemos dicho que resulta imprescindible saber expresar los algoritmos de un modelo en el lenguaje de programación elegido, y nosotros hemos elegido Java. Así que, cualquier conocimiento de Java, ya sea previo o que adquiera usted ahora mediante el estudio, será bienvenido. Pero, por otra parte, nuestros algoritmos serán relativamente sencillos, de modo que el uso de Java que haremos se limita a una parte del lenguaje bastante fácil de aprender. Y además, EJS le libera en gran medida de la parte más técnica del lenguaje, que sería preciso dominar de tener que programar en Java directamente. Finalmente, para ayudarle en su aprendizaje, nosotros intentaremos explicar la parte más sofisticada de los algoritmos de los modelos de nuestro curso, allí donde sea necesario. Para comenzar, el colofón de este módulo, la tarea personal que debe realizar usted, es ya totalmente práctica, y le conduce directamente al siguiente módulo, en el que entramos de lleno en el mundo de los modelos discretos. ¡Gracias! ¡Gracias!